Tengo una cita del escritor estadounidense Edward Abbey, que dice, Mejor una cruel verdad que una cómoda ilusión. Pues veamos este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, nunca pensé que esto me podría pasar a mí. Yo no me casé con usted, me casé con tu hija. Tengo que defender mi hija de ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana, usted es la demandante del caso. Explíqueme, por favor, de qué se trata la demanda en contra de Jesús y qué pides para que se resuelva. Bueno, yo vengo a demandarla a Jesús, que es el lleno mío, la suma de 1.500 dólares, que yo le empresté hace dos meses atrás. ¿Hace dos meses? Sí. Jesús está casado... Con mi hija más pequeña. Con tu hija más pequeña. ¿Y para qué le prestaste los 1.500 dólares? Bueno, el trancurso, ellos, mi hija se conoció con él hace seis meses atrás. Ajá. Entonces hicieron una amistad y después de la amistad hicieron un noviaco. Después de ese noviaco, yo soy una madre muy trabajadora y yo saqué a mis hijos por mí sola, porque soy madre soltera. ¿Qué dice que no se ve? Bueno, déjame terminar lo que yo tengo que decir para que tú puedas hablar. Entonces, ahí cogí, entonces empezaron ellos su relación de noviaco contra mi voluntad. ¿Por qué? Porque es un delincuente. Él, usted le puede ver la cara, como se expresa, como la forma que es él. Entonces, pues, hace dos meses... Bueno, por la cara no le veo el delincuente. Él no tiene casi ni educación. Entonces, hace dos meses, ellos se casaron mis espaldas. ¿A tus espaldas? Y todo fue rápido, porque si todo fue en seis meses, fue rápido. En seis meses todo pasó eso. Entonces, hace dos meses, yo le hice un préstamo a él de $1,500 dólares, porque mi hija vino y me dijo, mami, yo estoy embarazada. Al estar ella embarazada, yo digo, ¿tú tienes los síntomas? Me dijo que tenía todos los síntomas de un embarazo. Entonces, yo digo, bueno, vamos a comprar la... Vamos a la tienda, vamos a comprar EPT Proof, que es un test para hacerle la prueba de embarazo. Ok, es un test casero para ver si está embarazada. Salió positivo. Que está embarazada. Sí. Entonces, pues, yo veo eso, que también ellos vinieron y pidieron esa cantidad de dinero para él rentar. Un apartamento para ellos crecer. La cualidad, la casualidad, que yo voy y busco y me entero de que él está viviendo en un cuarto en casa de su amigo que yo no conozco y no sé dónde viven. Ok. Entonces, andé y ella me llamó, mi hija me llamó, de ahí se me llamó y yo digo, mamita, ¿dónde tú estás? Entonces, ella le tiene miedo a él. No sé lo que está pasando, yo quiero enterarme de lo que está pasando. ¿Qué miedo? ¿Ella no tiene ningún miedo? Ella no me puede hablar, ella no puede hacer nada, no va a mi casa. ¿Ella siempre te está hablando contigo? Ella tiene 17 años. O sea, que es menor de edad. Sí. ¿Y cómo se pudo casar a tus espaldas? No sé cómo ellos hicieron eso. ¿Y tú estás segura de que están casados? No tengo pruebas de esto. Porque déjame decirte, si ella es menor de edad... ¿Y si era tener la prueba? Ella sí es mi esposa. Bueno, yo quiero ver... Ella es menor de edad. ¿Cómo se casaron? Yo quiero ver la prueba también. Porque yo le dije si ella quería casarse conmigo y ella dijo que sí. Es que no todo tiene que leer eso. Tú también te fuiste... Tú eres una cosa. Ella es menor de edad. Cuando uno es menor de edad, no te puedes casar a menos que tus padres... Pero ella tiene 17 años. Ya casi es 18 años. Eso... Ya casi es un adulto. Ya dentro de dos meses cumple esos 18 años. Pero ustedes cometieron una cosa que no es buena. Yo no puedo creer que él esté diciendo estas cosas. ¿Él se estará haciendo el zángano conmigo? Bueno, doctora, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo quiero... Esa luna de Valencia. Yo lo que quiero es mi hija que esté conmigo. ¿Qué pasa con los 1.500 dólares? Esto es la cosa. Ella me prestó los 1.500 pesos para mover... Para movernos los otros a una casa. Al fin y al cabo que no se movieron, sí, pero no para un apartamento. Fui para buscar la casa. Pero estás viviendo con tu amigo. Y siempre cuando yo fui, iba a ir a buscar el trabajo, Ellos siempre me pedían por el récord. Oh, ¿qué tú tienes en el récord? ¿Qué es esto? Mi hija no tiene ningún récord. Tú sabes, cosas delicadas. Yo nunca podía... Es una excusa. Mi hija no tiene récord. Tú podías ponerle el apartamento a un hombre de mi hija. ¿La muchachita nunca la han arrestado? ¿Por qué no la pusiste a nombre de ella? Porque no tiene menor de edad. Tiene 17 años. ¿Y cómo te pudiste? Para eso es menor de edad, pero para la casa es casi adulta. Eso es la ley. So, un amigo mío que yo conozco de largo tiempo, me ofreció la casa de él que tiene dos cuartos y me ofreció 300 pesos mensuales a pagarle 300 pesos mensuales. Uno que está, tú sabes... No, no, yo no te puedo creer nada de eso, porque para mí tú cogiste el dinero, lo gastaste en otras cosas según tu récord. Jesús. Yo lo gasté en mi esposa y su hija, que vamos a tener un juicio entre un ratito. Jesús, no, no. ¿Tú terminaste high school? Sí, señor. ¿Terminaste? Sí, tengo mi high school diploma. ¿Y no fuiste a college? No, yo no fui a college. Imagínese, con el bandalismo que llevo que vaya al colegio. Ok. ¿Nunca estuviste afiliado con ninguna pandilla ni ganga? Yo jangueo con gente que supuestamente están en ganga, pero eso no quiere decir que yo soy un ganguero también. No, no, yo nada más te pregunté, yo no te estoy acusando. Bueno, para mí es... ¿Alguien trajo testigos? Sí, yo traje testigos y traje a mi hija como testigo. Perfecto. Porque tengo que ya hacerle otro, una historia que es un poco más grave de lo que le acabo de contar. Ah, me tienes que hacer otra historia, pero quieres que la niña esté aquí, la muchachita. Sí, que mi hija esté presente. Muy bien. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Conocemos a la hija y hablamos de la historia más complicada que nos va a hacer la madre. Diana demanda a Jesús. Ella alega que Jesús es su yerno, pero su hija tiene 17 años de edad y ella no firmó para que se casaran, pero ellos dicen que se casaron. Y le exige la suma de 1.500 dólares que ella le prestó hace dos meses para que ellos alquilaran una casa o un departamento. A la cual es que no lo hicieron. Al fin y al cabo, no pudieron alquilar nada porque Jesús tiene un récord penal, tiene 24 años, ha sido arrestado varias veces por cargos serios. y la niña es menor de edad, tiene 17 años de edad. O sea que terminaron alquilándole el cuarto a un amigo de él en la casa del amigo de él. Entonces dice usted que aquí hay una historia más complicada. Más complicada. Sí. Que se acerca a sobre mi hija. Vamos entonces a pasar a tu hija para hablar con ella y tú me puedas contar la historia complicada. Ignacio, pásame a la muchacha para ver cuál es la parte complicada de esta situación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál es tu primer nombre? Daisy. Daisy. Ok. Párate aquí, Daisy. ¿Me la quieres contar tú o quieres que me la cuente Daisy? Cuando yo leíste, él estaba... Antes de que... Espérate. ¿Tú te casaste con Jesús? No. Claro que no. ¿Y por qué me dice mentira? Porque yo me fui... ¿Sabes? Nos hicimos noviazco... Mira cómo su madre la tiene en la mente. No, yo quiero a mi hija conmigo. Mira cómo ella está, mira, llorando. ¿Qué dice? Y yo saco a mi hija de aquí. Siempre diciéndole cosas que no es. Siempre dices cosas que no es. Es más, que ella ni puede estar aquí. Es más, que ella necesita salir de aquí. Porque yo soy el esposo de ella. ¿Puede que yo soy el esposo de ella? No. Tú no eres el esposo de ella. Sí, es mi esposa. No te la vas a llevar. No lo ves. Ustedes no se casaron. No te la vas a llevar. Será tu mujer, pero no es tu esposa porque no están casados. O sea, para eso es matrimonio. Así que Jesús, no te hagas el machito conmigo. No te la vas a llevar. Estamos hablando aquí como personas civilizadas. Vamos a mantenernos así. Ella no tiene absolutamente nada. Si ella está triste y está llorando es por algo que me va a contar ahora. ¿Sí o no? Hay algo que te está poniendo triste y no tiene que ver con lo que dice él. Sí, lo que pasa es que ella tiene ahorita una enfermedad que le está creciendo su vientre, su pecho, todo como si fuera un embarazo normal. El embarazo de ella no es normal. Eso cuento de ella para que yo no tuviera la vida de ella. Cuento de ella. Para poder... No es ningún cuento. Ella necesita una cirugía de emergencia. ¿Cuánto tiempo de embarazo se supone que tú tienes? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Y ya te hicieron un sonograma? Sí, se lo hicieron. Entonces, yo tengo la prueba de su sonograma. Un embarazo molar. Que lo que ella tiene es algo... ¿Un embarazo que es? Molar. Una enfermedad mal, maligna. Vamos a invitar a la doctora Silvia Sánchez del Campo, ginecóloga obstetra, para que nos hable del tipo de embarazo que tiene ella y de qué le hace falta hacerse. Y entonces, yo me imagino que él está en dinario, en negación. Él no quiere creerte. Yo el dinero que él me dé es que lo quiero para hacerle la cirugía hecha. ¿Cómo metí un poquito para acá? Doctora, ¿cómo está usted? Bien. Bienvenida. Gracias. ¿Usted tuvo una oportunidad de hablar con Daisy? Sí. Ok. ¿Me puede explicar qué tipo de embarazo tiene ella? Bueno, el embarazo molar es una malformación congénita que el tejido que pasa forma la placenta. Crece solamente el tejido que forma la placenta y va a ser nada más que una placenta que se va a deteriorar en formas de vesículas. ¿Esta es una embarazada? ¿En formas de qué? ¿De vesículas? ¿Vesículas? Silencio. Te voy a explicar una cosa. Esa es una enfermedad. La doctora está hablando. Si yo fuera tú, prestara atención y escuchara. Él nos quiere entender. Porque posiblemente tengas que pagarle a otro doctor un dinero que tú no tienes para que te explique lo que está pasando aquí de gratis. Y el dinero que él me debe yo lo quiero para que ella se vaya y se haga la cirugía que tiene que hacer su emergencia. Ella no quiere entender. Ella no va a entender nada. Ella está mal. No, no estoy mal. Ella es mía y ella está enferma. Ella tiene un feto en el estómago, ¿sí o no? No. No hay un feto en ese estómago. Le voy a explicar. El problema es que la malformación consiste... Señor, haga silencio. La malformación consiste en que no se forman partes fetales, nada más que es la placenta la que crece. Entonces, la prueba de embarazo es positiva porque es un embarazo que no llegó a formarse. Pero en este caso, el embarazo molar es una entidad bien importante. Porque la mayoría de estos embarazos, el 10% pasa a ser un coriocarcinoma, un cáncer. En este caso, se maligniza este embarazo que no se forma y voy a tener un cáncer. Lo importante en este caso es, primeramente, por ultrasonido se sabe. Ella me enseñó un DVD que le hicieron cuando hicieron ultrasonido, que sale la imagen. ¿Lo pusimos aquí para verlo? Sí. Lo tiene producción. Producción, vaya poniéndolo para verlo con lo que la doctora nos explica. O sea, este sonograma se ve que... Ahí se ve bien que no se forma feto. Es la placenta solamente. No hay ningún tipo de feto. O sea, doctora, lo que me estás diciendo es que en un embarazo de tres meses sin normal. Ahí ya se veía un feto. Eso no es un feto. Ella no se ve... ¿No está la comparación para ver uno con feto? No, no, perdone con su permiso. ¿De tres meses? Sí, más o menos. Ok, entonces aquí normalmente hay placenta y feto. Créate eso. En ese solamente hay placenta. Me la voy a llevar. Espérate, doctora. Es que mire... Ella está enferma. Ali... Oígame, vuelve allí. Ella está enferma. Diana, hágame el favor. Oiga, Diana, déjeme decirle una cosa. Usted se hace la gran madrota, pero ni lo veis. Lo crié mis hijas solas. Pero óigame lo que le voy a decir. No venga aquí a darle golpes a nadie. Él no quiere entender que mi hija está entre la vida y la muerte. ¿De qué le voy a decir a usted una cosa? Esto no es culpa de él. Aquí la que tiene que reaccionar, como toda una mujer, es su hija. Y decirle a él, oye, fulano, lo que yo tengo es una enfermedad. Y voy a hacer lo que tengo que hacer para curarme yo. Porque si es tan mujercita para largarse de tu casa con un machito, entonces tiene que ser mujercita para parársele frente y decirle a él, esta es mi enfermedad. Y las mujeres tienen que tomar control de su vida. ¿Cómo va a venir un Juan de los Palotes a decirle que él hace y que él es mi mujer y que él hace esto? Por eso que me la quiero llevar conmigo a mi casa. Porque yo sé que ella no está bien con ella. Nosotros estamos enamorados. Dime una cosa, ¿tú le tienes miedo a él? Sí. ¿Él te maltrata? ¿Sí te maltrata? Por eso que no me ha hablado hace un mes y no se ve. Párate al lado de tu mamá. Tú voy a ver conmigo. Hace un mes que no se ve ella. Si tú no amenaces a ella con esa carita de anormal que tú tienes, no la amenaces. ¿Tú me estás oyendo? Se machito. Se machito. No te metas conmigo. Ella, tú no la quieres. Tú no la quieres. Porque si tú la quisieras, estuvieras ayudándola con lo que tiene. ¿Y qué hacen? Mandándola y asustándola. ¡Qué machito! ¡Qué machito! Decisión del caso. Tú no me lo pediste, pero voy a imponer una orden de alejamiento permanente. Por favor. si te le acercas a ella a 500 pies, vas a volver para donde tú estás acostumbrado a estar, en la cárcel. No te metas con ella. Eso no me para. No te metas. Entonces vas a ir preso. Vas a ir preso. Vas a ir preso. Te gusta estar adentro, ¿verdad? Porque no tienes que hacer nada. Y te puedes dar la buena vida de no hacer nada. Orden de alejamiento. Escúchame lo que te digo, mijita. Si lo ves cerca de tu casa, llama al 911 y atiéndete eso inmediatamente. Sí, ella necesita el dinero que yo le estoy recibiendo que lo necesito para su cirugía. Puede que no tengas absolutamente nada. El dinero, señora, hágase idea que se lo regaló a su hija de regalo. No le cobre a este porque este ni le va a pagar ni lo que le va a hacer en la vida imposible y va a usar el dinero como excusa para seguirla molestando a ella y a usted. Hágame el favor, ustedes salen primero y tú te quedas. Gracias. Tú te quedas aquí. Esa es la decisión de este caso. Que salgan ellas, se vayan del estudio. Me lo retienes ahí atrás. Cuando ellas ya se hayan ido, entonces tú te vas, Jesús. Yo la veo ahorita. Yo la veo ahí. Yo a ti no te tengo miedo. ¿Ok? Porque yo sé que esa carita tuya es de un niñito chiquito que no le dieron ni educación ni cariño. he dicho caso cerrado. El citatorio a la casa, él bajo los efectos del alcohol, porque siempre estaba con sus alcoholizados, este señor sale en el carro,